AM 1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera A donde sopla el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor Con la mejor red de fibra Sierra means making sure Navidad Que eso se piensa Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país De la mejor red de fibra óptica y móvil Con la mejor red sea Voy en el número Qu wahr Muy buenas noches queridos oyentes, el tercer ojo nuevamente del aire, la descripción número 119, hoy miércoles 13 de junio, la noche de las bufandas, viene el frío de la ciudad de Buenos Aires, estamos por Ecomedios AM1220, aparte una noche especial en la ciudad de Buenos Aires, está sesionando la Cámara de Diputados en un tema que ha dividido a la sociedad, pero que lo estamos desarrollando y caminando en un marco de paz y respeto a las distintas opiniones. Entonces, en un comentario, esta sesión de diputados que se va a prolongar hasta las 7 de la mañana o 5 de la mañana, va a tener una peculiaridad que no va a haber cierre de discursos por los presidentes del bloque, porque como ustedes saben, este tema, los representantes, los diputados, votan a conciencia y no por la disciplina partidaria de cada bloque. Así que esta es una sesión especial, tan especial como esta noche acá en el tercer ojo, que vamos a tratar varios temas de interés realmente y no va a estar ausente, como de costumbre, alguna referencia al fútbol que dentro poco nos va a abrigar a todos los argentinos. ¿Quiénes estamos en la mesa? Vamos a pasar la lista como corresponde siempre. Frente a mí, Juan Carlos Celano, a mi derecha, para que nos pueden ver, Eduardo Fabiard Duá, bajo la co-conducción, Augusto Huelge Muñoz, está en una licencia por turismo, y Oswaldo Juan Ditu, le vamos a tener el gusto de tenerlo con una llamada telefónica para hacer los comentarios sobre el Día del Periodista. Antes de comenzar, les comento que en la Ciudad de Buenos Aires hay una sensación térmica de 3 grados, pero en Roma hace 28, Barcelona 27, Londres 25 y Beirut 32, para la envidia de los demás, 33 en Beirut, ¿no? 32. Este programa tiene la producción de Federico Politi y estamos llegando a ustedes gracias a Gerardo Subirana, que nos permite llegar a una transmisión Udbit et Orbit. Señor Eduardo Fabiard, efectuada la introducción correspondiente, le vamos a dejar la presentación. Es fundamental tu permanencia acá y tus palabras de apertura. Es cierto, este debate, yo quiero señalar algo, me gustan los debates que no son sólo de plata, ni de puja distributiva. Este es un debate moral, en que cada uno pone algo de sí, con razón, sin razón, por su historia, por su mentalidad, por su religión, por su cultura, y en eso me parece que es muy rico y que creo que todos estamos enriquecidos. Los que teníamos una posición de entrada, creo que hemos entendido la de los otros. Podemos cambiar o no, pero me parece que esto ayuda. Así que celebro este debate. Me hace acordar a un debate hace muchos años que fue la ley de divorcio también, que fue un debate histórico en la Cámara, también se prolongó por toda la noche, y donde hubo respeto, no hubo agresión, fue un debate civilizado realmente, y tampoco discutíamos de plata, discutíamos en última instancia una norma jurídica para la sociedad civil. Por eso que tiene el derecho, que es un mínimo de moral, ¿no? Se quiere ver cómo el derecho está conectado a la moral de alguna manera, se quiere ver, bueno, hasta dónde llega. Bueno, hoy tenemos una visita extraordinaria, un señor extraordinario que hemos conocido muchos de nosotros actuando, Adriano Mori. Bienvenido, Adriano, es un gran gusto. Vamos a hablar contigo más adelante de tus temas, te vamos a pedir alguna canción. No sé si para esta tardecita de un otoño, que ya quiere ser invierno, o que vos nos vas a inspirar. Adriano es italiano nacimiento, argentino por elección. Adriano Mori y su show Revival fueron uno de los puntos altos de los espectáculos en diferentes partes del mundo. Una presencia, una voz cálida y generosa. Una guitarra bien timbrada, no la trajimos por cuestiones de logística. Con el frío subió a destino. Bien, enmarcan las presentaciones de Adriano, donde no está ajeno el diálogo con el público. Nació en Calabria, a los 5 años se vino en Buenos Aires, recorrió gran parte de Argentina en muchos escenarios, café concert, discotecas, tiene presentaciones en Río La Plata y en Europa, donde viaja regularmente. Luego vamos a ir a canzonetas y repertorio. Adriano, bienvenido, te vamos a invitar por ahora a columnista en estos temas que estamos inaugurando. Lo tenemos a Osvaldo Di Tulio preparado para un comentario que nos va a hacer desde su casa, pues se está reponiendo de un malestar, de una enfermedad. Y vamos a tratar uno de los temas que hoy a todos los argentinos nos tiene pensando. El Mundial de Fútbol. Mañana empieza el Mundial de Fútbol, el sábado juega Argentina. Y bueno, nosotros, claro, este no es un programa deportivo ni lo quiere ser. Está prohibido hablar de fútbol acá. Pero ¿de qué hablamos? De lo cotidiano. Lo cotidiano. ¿Cómo este Mundial te impacta en tu vida? Durante el mes que dura el Mundial, ¿cómo te cambia la vida? Para bien, para mal, para mil cosas. Y también las cábalas, nos gustaría saber. Las cábalas que todos tenemos. En particular, ¿cómo afecta a un italiano el fuor y pista de la selección italiana? En un año particular y en un Mundial muy particular donde Italia va a brillar por la ausencia. Pero sí, es una pena, ¿no? Es una pena porque es como que le falta una estrella a la bandera, ¿no? Seguro. Porque nos representa mucho Italia. Aquí en Argentina, donde más del 50% son de origen italiano, de extracción italiana. Hablando de esto, la famosa canción del Mundial. Claro, claro. Tan linda. ¿Vos podrías decirnos dos notas nada más a Capella? ¿Te animás? Sí, no hay problema. Sí, con mucho cariño. Decínos tal. Es una forma de que Italia esté del Mundial, ¿no? Seguro. Ubicate un poquito, te pido más de frente al micrófono. Un poquito la canción, un poquitito. Dale, dale. Sí, ya, ya. Sin anestesia. Como quien quiere la cosa por ir calentando los motores de esta entrevista. Forse non sarà una canzone a cambiar le regole del gioco, ma voglio viverla così questa aventura, senza frontiere con il cuoringola. Que grande, un aplauso para el amigo. Que grande, que comienzo, Adrián. A toda orquesta hoy. Extraordinario, extraordinario. La verdad que nuestro corazón está por supuesto. Es la canción más linda del Mundial, ¿eh? Yo creo que sí, es emocionante. No es jactancia porque uno sea italiano y porque forma parte del repertorio mío desde que salió, lo tengo grabado este tema, pero yo creo que han querido suplantar esta canción, yo creo que va a ser imposible por mucho tiempo. Tiene esa cosa triunfalista que Giuseppe Verdi le metía en sus temas, ¿no? Esa cosa es un poco himno, un poco canción y un poco melodía, un poco Santa Lucia, un poco de todo. Y hay algo que caracteriza al italiano que es la creatividad, ¿no? Yo creo que es el pueblo más creativo de todos. Todos, quizás porque pasó tantas invasiones, porque tuvo tantas cuestiones, pero es un espíritu creativo y en la música, en el arte, en la poesía se destaca muchísimo. En todo, en todo, en la creatividad ha sido su bastante. Bueno, Adrián, todo está muy lindo, pero nos tenés que contar una... dos preguntas son que les vamos a hacer acá a todos los muchachos. Primero, ¿alguna cábala que vos tengas para el Mundial, cuando juega Argentina, cuando juega Italia, para tu club de fútbol, tenés alguna cábala? O alguna cábala que vos conozcas y te parezca entretenida para comentar con los oyentes. Bueno, yo no soy de reunirme con mucha gente, pero para ver los partidos, digo, ¿no? Bueno, pero yo creo que la gente que tiene una cábala tiene que respetarla así a puntillas mañana, porque él va a decir el sábado, ¿no? Es como un deber moral de atender la cábala. Es la única forma que uno tiene para ayudar desde afuera, ¿no es cierto? Es un poco el rezo, la cábala, ¿qué va a hacer cuando uno tiene un paciente? El problema del rezo es que rezan todos los países. Claro. Entonces, rezan los argentinos, rezan los uruguayos, rezan, tú lo dices, bueno, Dios a quien atiende, ¿no? A veces me hace reír, en casa pasa lo mismo, en casa son todos independientes. Grande, permítame. Ves, dice, porque estaba tomando ese mate con aquella bombilla, hizo el gol. ¿Qué tiene que ver? Los contrarios también tomaban otras cosas. O sea, es que hablando de las cabras y las contradicciones, acá en las cabras del fútbol de Ricardo Gota, dice, tú lo reviste una contradicción, asume una elevada cuota de azar y un arraigo intransferible de superstición y cábalas. Claro, y en resumen, las cabras carecen de rigor científico, de seriedad y de intervención directa, obviamente, o sea que la bombilla de tu hijo o de tu nieto no tiene más mínimo sentido. Pero hemos llegado al colmo en lo cabalero del mundo fútbol, que a la selección del 86 se le conoce como la secta del 86, una secta en que Carlos Bilardo era el gurú directamente, porque por lo visto era el más cabalero de todo el plantel. Eso fue en México, ¿verdad? Eso fue en México. Sí. Y hay algunas, impresionantes. Contanos algunas, Oscar. Brown, por ejemplo, cuenta, que contó una cabra que no incluía, debía atender un teléfono público en el vestuario antes de comenzar a cada partido, pasó en el debut ante Corea de casualidad y luego se repitió hasta el final. Decía hola y de otro lado nadie le contestaba. Hoy no habría un teléfono público en ninguna parte, pero bueno, esto era el 86 y este hombre levantaba un teléfono y decía hola. ¿Qué era? Está muy bueno. El problema de la cábola es cuando no la cumplís y pierdes, ¿no? Ahí te sentís culpable. Claro, ahí sos culpable. ¿Quién te lleva al otro lado? Veo los partidos en la casa de mi tía. Hoy no voy porque llueve, no me gusta y pierdes. Te sentís culpable. Pasa eso, muchas veces pasan esas cosas. Entonces hay que tratar de que por lo menos lo que dio resultado, bueno, trata de repetirlo, por lo menos es el aporte que se da. Gracias Adriano. Juan Carlos, contame tu cábala y en cómo modifica tu vida este mundial. Yo no tengo cábalas ni creo en la suerte, creo en el esfuerzo y la dedicación, pero creo que una cábala que mucha gente usa es que se pone en la camiseta argentina para ver los partidos y si Argentina gana esa camiseta no se lava. Bien. La otra es, bueno, las promesas. Me voy caminando a Luján, voy de rodilla a los últimos cien metros a Luján, los cuernitos. ¿Qué es eso? Los cuernitos. Cuando patea el contrario. Cuando patea el contrario. Hacer los cuernitos. Machi corno. Tratando de neutralizar, digamos. Exactamente. Hay muchos que usan esto. Los cuernitos lo usaba el famoso Mostaza Merlo cuando Racing sale campeón en el 2001. Hacía los cuernitos cada vez que Racing tenía algún problema. Gracias a Dios le resultaron, pareciera. Pero, este, hay de todo tipo de cábalas. Bueno, decime, ¿y qué atención le vas a brindar vos a este mundial en tu cotidianidad, en tu vida normal? ¿En qué se va a alterar? Y en mi vida se va a alterar bastante porque yo estoy decidido a ver muchos partidos. Bien. Por lo menos uno por día. Yo ya me he agendado los que me interesan. Ah, tenés tu propio fixture. Tengo el propio fixture. El diario La Nación sacó un fixture de una página entera con los horarios. Entonces yo me he seleccionado los que me gustaban, me los agendé en el teléfono y me voy a dedicar esos días. ¿Y tus compromisos profesionales y familiares? Serán suspendidos. Bien. O trasladados a otros horarios. Por cábala. Claro, seguramente. Bueno, gracias. Oscar. Ignoro cuando empiece el mundial. Bien. Necesitamos alguien que nos golpee. No, no, no. Yo no golpeo realmente. Alguien disruptivo hace falta. Comienza mañana, ¿no? Disculpe, porque yo... Mañana comienza. Mañana comienza. Día de paro general. Bueno. Como corresponde. Está bien. Estamos festejando el mundial. No fue hecho a propósito, ¿no? No, pero no es... Me parece que es la semana que viene el paro general. El 25, ¿no? No, no. Mañana para camioneros. Ah, camioneros. Así que... ¿Con qué partido empieza? ¿Alguien sabe? Sí, yo sé. República Rusia contra Arabia Saudita. Exactamente. A las 15. Una cosa emocionante. Son millones, ¿no? O sea, una cosa emocionante. Sí. Totalmente. Y la Argentina... ¿Arabia Saudita? Sí. Menos mal que es un partido de fútbol y no una guerra, ¿no? Y la Argentina juega el sábado a las 10 de la mañana contra Nigeria. No, contra Islandia. Contra Islandia, perdón. El segundo partido. Bueno, Oscar, esto se transforma, es cierto. Estamos escuchando tu palabra, atentos a que nos digas cómo altera tu vida o cómo influye en tu vida el mundial. En la mía personal. Sí, en la tuya personal. Y me imagino que se alterará porque con los chicos grandes, menos, pero con Santino, evidentemente, tendremos que estar atentos, tiene 12 años. ¿En los nombres, Santino? Santino Chessaretti. No le compres un auto usado porque vas a dudar. Santino. Viene cuá, Santino. Viene cuá, Santino. Me imagino que estaremos viendo los partidos, qué sé, decir, este... ¿Los pensás ver solo con tu familia? Con tu cuñado. Con los que estén presentes. No, no, no soy de formar grupo. Ir a otro lado a verlo. No, si me invitan voy, asado es mejor todavía. ¿Vos me vas a invitar a Eduardo a algún partido? Con todo gusto. Bueno, dale, vamos. No hay problema. No, no tengo ningún tipo de cabra, nada. Más, los escucho por la radio muchas veces, viste, no me interfiere. Son más emocionantes por la radio. La radio, porque sí, te mantiene excitado el locutor. Debe inventar el locutor de la radio. Invitar a comer eso es difícil, porque uno tiene que estar atendiendo a la comida, uno tiene que prestar el 100% de atención a eso. Ahora viene gente, ah, un whisquecito, ah, este el vino, este está por el vino, cuidado el chorizo, se está quemando. ¿Uno cómo hace? Pero te repite... No, todo eso es antes del partido. Pero te repite... En el momento del partido se acabó, claro, se neutralizó. Ah. Te repite en la jugada en la última instancia, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, se ve que no te gusta el fútbol a vos, ¿eh? Si no volverías a la noche en el noticiero. Sí, también puede ser. Pero yo creo que va a estar desierta, son esos días para pararte a la 9 de julio y sacar una foto a la 9 de julio, viste, desierta. Desierta. Como el primero de enero, viste, que sacan esas fotos. Va a haber una pantalla gigante, creo, ¿no? Hay una plaza San Martín. En varios lugares. En plaza San Martín, sí. Leí hoy. En el obelisco, ¿no? No, no leí en el obelisco. He visto ahí que están armando con luces, pero no sé si... Hay una pantalla grande. Y sería... Va a haber muchos lugares. O sea que los que venden televisores... No, y está en televisión abierta, por lo que sea. Sí, claro, porque hay una ley que en su momento sacamos, que nos costó bastante pelea con el Papa AFA, como le dicen a Grondona, le decían el Papa ahora. ¿Es televisión abierta, entonces? La obligan a transmitir por televisión abierta. Hija, no pagues nada de cablevisión, no lo cortan. Cortemos el cable. Pero no todos los partidos. Inaugural, cierre y la selección argentina. Sí, sí, eso es lo que se le obligó que la AFA permitiera que transmitiera la televisión abierta. Bueno, eso es democracia, ¿no? Bueno, costó bastante. Algo del primer mundo tenemos. Costó bastante porque la AFA no quería dar los derechos, no quería ceder los derechos. Bueno, escribano, gracias por su comentario. Yo quiero decir algo. En un momento Marx había dicho que la religión era el opio de los pueblos. Modernamente, alguien dice que la religión fue reemplazada por el fútbol y que el fútbol es el opio de los pueblos. Y realmente hay gente que piensa que con el fútbol a uno lo sacan de pensar lo que debería estar pensando. Sin embargo, yo creo que también el fútbol puede aportar alegría, felicidad, pasión, unión. Creo que tiene un lado muy positivo. Creo que como alguien señaló hace poquito, el fútbol es el esperanto universal. Es un idioma universal que todos entendemos. Yo digo, si vamos de viaje a Siria y nos secuestra un comando que pide rescate, podríamos hablar, si hablan inglés y uno puede hablarlo, de fútbol con ellos y tener una comunicación. Es como un universal. Y este mundial tiene un sentido también de cierta universalidad y de felicidad. Yo siempre digo, el mundial hay que disfrutarlo antes. La felicidad de la expectativa, como la felicidad del viernes. Y uno está feliz, después del fin de semana fue horrible, pero uno el viernes se estuvo feliz a cuenta. Como la felicidad de una pareja también. En las parejas a veces pasa, cuando empieza todo es feliz, después cuesta. Y el antes y el después tiene que ser bueno. Bueno, y entonces, ¿cómo va a alterar mi vida? Yo voy a ver todos los partidos de Argentina, por supuesto, los veré en casa con familia. Pero lo que hay que... Familia e invitados. Lo que hay que aclarar también es los horarios de las reuniones. Porque hay horarios que no se van a poder hacer y reuniones que no se van a poder hacer. O sea, todos los que tenemos citas de reuniones, de audiencias, de asambleas, cosas se van a tener que condicionar, me parece. Y muchos son a las 15 horas. A estos, exacto. Bueno, ya los colegios están colocando televisores. Los colegios permiten ya ver a los chicos. Bueno, vamos a la encuesta, a ver, ¿qué les parece? La encuesta más o menos responde a tres o cuatro grandes tipos. Está el que le encanta, dice, me encanta, armo reuniones con amigos, me gusta ver juntadas para ver el mundial, todos de blanco y celeste, todos por la misma pasión. De estos hay muchos. O sea, ven la cara buena de esto. Comunidad, como fiesta, como reunión de amigos. Otros, en la postura de Oscar, que veo que tenés bastantes seguidores, dicen, no miro fútbol, el mundial incluido. No llego a ese extremo. En nada, Eduardo, mi vida cotidiana sigue igual con algunos partidos más de fútbol que mirar. Otro dice, el mundial interesa o no, me lleva a ser muy cuidadoso al proponer reuniones. Evito días y horarios. Si puedo, veo los partidos y si no, no. Bueno, y hay otro que le da el aspecto cultural. Al mundial algo me modifica porque me gusta saber acerca de los países que lo juegan. Si son nuevos países me entusiasma ver a sus jugadores. Me gusta aprender, ver el lugar que es sede del mundial. Y hoy en día espero que las razones políticas y culturales y los antecedentes de confrontación entre muchos países no sean motivo de malos momentos y que el fútbol sea un juego que una y aspire a dejar atrás intereses económicos, corrupción, mafias, etcétera. Lo que no me gusta es el fanatismo en cualquiera de sus manifestaciones. Esa parte del fútbol me hace mal y creo que el mundial tiene que ser un evento mundial de paz, de conocernos, de usar al deporte como herramienta superadora de las tensiones políticas, económicas y otras. Debe ser un evento de unión y de que todos somos iguales. Muy lindo, gracias. Esto espiola para los colegios aprovechar. ¿Qué sabemos nosotros de Islandia? Claro. Porque nada. Te colocas geográficamente. Bueno, a ver cuál es la geografía, la historia, desarrollo cultural de este pueblo, cómo se originaron, etcétera. Se puede explotar también en los colegios el interés, porque acá, ¿quién conoce Islandia? ¿Acá alguno conoce Islandia? Bueno, si haces el crucero del Báltico estás muy cerca. Pero te invitan. Te informás sobre su colonización, los vikingos, incluso políticamente creo que han tenido cosas muy interesantes. Una mujer primer ministro, creo que en un momento tuvieron una crisis económica mortal. Y después la superaron. Bueno, pero ¿cómo se despierta el interés? Sí, de otras culturas. De otras culturas. Victoria, civilización, formas de vivir, formas de actuar. Así que es una oportunidad para despertar el interés, porque siempre hay que despertar el interés de los chicos por saber. Por lo menos para darse cuenta que Islandia, Groenlandia y Disneylandia no están juntos. Exacto. Incluso me contaba una anécdota alguien que en su momento, cuando se hizo la FIFA y todos los países del mundo querían estar en la Federación Internacional del Fútbol para jugar, la FIFA puso una cláusula que decía, para jugar en FIFA hay que estar en Naciones Unidas. Entonces los países que no estaban afiliados a Naciones Unidas, porque eran países demasiado enemistados o demasiado atrasados, empezaban a afiliarse a Naciones Unidas para poder estar en la FIFA. Fíjate qué efecto interesante. Bueno, tenemos nuestro corresponsal de domicilio, con trabajo a domicilio, Osvaldo Ditulio. Osvaldo, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo nos trata el frío? ¿Bien? Gracias por saludarte, gracias por estar aquí con nosotros en el aire, te extrañamos. Y bueno, queríamos escuchar un poco tu palabra y tu aporte para este programa. Bueno, dos cositas les quería comentar. El 7 de junio, como todos sabemos, se servió el Día del Periodista. ¿Por qué fue el 7 de junio el Día del Periodista? Y también en homenaje a Mariano Moreno, porque fue justamente ese 7 de junio de 1810 que salió el primer número de la Gaceta. ¿Por qué era la Gaceta? La Gaceta, que fue un dólar, que ordenó crear la primera junta y que dirigía Mariano Moreno. Ese día salió el primer número, que fue un viernes, salía todos los viernes el periódico de la Gaceta. Y bueno, en el año 38, 1938, se resolvió una reunión que se hizo en Córdoba, de no sé qué tipo de organización, establecer como ese día, el 7 de junio, el lanzamiento coincidente con la Gaceta. El primer periódico, digamos, nacional, claro. El Día del Periodismo del Periodista. Bueno, y ahí Moreno, todos sabemos lo que han leído un poquito la historia, todo lo que defendió y publicó en su corta vida como periodista, fundamentalmente el decreto de supresión de honores, la defensa de los asesorados, etcétera, etcétera. Y una cosa muy interesante, así como los diarios tienen una, digamos, una máxima de cabecera, también lo tenía la Gaceta, una máxima de cabecera, que era una frase de Pácito, de ese cónsul romano, que se sabe muy poco porque no se sabe cuándo nació ni cuándo murió exactamente, que decía, la frase de cabecera... Que se reproducía todas las veces que salía el diario, sí. Exactamente. Tiempo de rara felicidad. Aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo. Bueno, así como... Tiene una tribuna de doctrina, esta Gaceta tenía como frase de cabecera esta frase de Tácito. Para tenerlo en cuenta. Bueno, después quería cambiarle de tema... Sí, vos sos nuestro asesor literario y nos gustaría que nos cuentes algo para recomendar a nuestros oyentes alguna lectura. Al que le gusta la novela... El que no quiera ver el Mundial, por ejemplo, puede leerse una novela. O entre partido y partido. ¿Qué te parece? No todo es Mundial. A mí, por mi parte, me afecta muy poco el Mundial. Bueno, les recomiendo. No lo leí, pero sí leí el primer tomo. Es este detective de novela negra, el mongol. ¿Se acuerdan que lo comentamos hace un año, un año y pico atrás? Que en Mongolia hay un detective, se creó también, así como está Magrete en Francia, Montalbano en Italia, Costa Jaritos en Grecia. Nos faltaría un argentino, tener o Sherlock Holmes en Inglaterra, el recono del famoso. Bueno, un francés que se llama Jan Manok, en realidad es un seudónimo, el nombre real es Patrick Manoukian, que vivió ahí en Mongolia, este país tan, digamos, oscuro para nosotros, desconocido, y creó un detective, un tal Geruld Elger. Es un comisario de Ulaanbaatar, que tiene una vida muy conflictiva, porque es un tipo así parecido, digamos, a... ¿Es algo de las costumbres de Mongolia? ¿O más bien en el relato solo policial? No, este hombre, lo que tiene de bueno es que además de tener una trama policial, relata cosas muy interesantes de cómo es la vida en Mongolia, así especialmente en Ulaanbaatar. Por ejemplo, en el primer libro, porque este es el segundo tomo, el segundo tomo no es el segundo, digamos, el libro que larga, que se llama Tiempos salvajes, no me acuerdo del título del primer tomo, el primer número que sacó este serie de detectives, pero ahí describe muy bien, por ejemplo, cómo es el sistema de calefacción central que tiene la ciudad de Ulaanbaatar, por medio de un sistema de cañería subterránea, que es el agua caliente y calienta toda la ciudad. Es algo muy interesante lo que este hombre describe, y lo describe a cuento de que ahí abajo, en este submundo subterráneo de Ulaanbaatar, conviven mafias, tramas suculentas, asesinatos, en fin, hay una vida subterránea en Ulaanbaatar, y una vida sobre la superficie. ¿Cómo se llama el libro en sí? Bueno, este libro se llama, este se llama Tiempos salvajes. Tiempos salvajes. Es el segundo de la saga de Gerulder, que es el detective que estoy nombrando. No me acuerdo, es el segundo, no me acuerdo el nombre del primero, pero bueno, el actor, el autor se llama, es un francés, Jan Manok, lo pueden conseguir, en todas las librerías están. No creo que haga falta leer el primero para continuar el segundo, pero bueno, si empiezan por el primero siempre es mejor, ¿no es cierto? Que es un panorama más completo, lógicamente. Sí, nunca se sabe si las segundas partes nunca fueron buenas, como decía el clásico. Yo lo insisto, no lo leí, pero... O si no, por ejemplo, fijate la película El Padrino, ¿no? Yo te digo, uno veía El Padrino a primera parte y decía, esto es insuperable, ¿no? Y luego veía la segunda y era buena, y la tercera era fantástica, ¿no? En los libros a veces pasa eso también, ¿no? Se fue superando totalmente. Y también sacó Leonardo Padura, es extraordinario, escritor cubano, premio Príncipe de Asturias, o sea, es un tipo recontra consagrado. Sacó otro libro de la serie del detective Mario Conte, que se llama La transparencia del tiempo, que lo estoy leyendo ahora, empecé ahora, todavía no lo leí, pero... Bueno, te queda para el miércoles que viene, entonces. La mano, claro. Ya que vos no vas a mirar el Mundial, ¿eh? Nada, con partido voy a mirar, obviamente, pero... No, pero estás en la categoría de Oscar, más bien un... No me... Sí, no me generan demasiado entusiasmo. Es un mundio escéptico. La verdad que no me motivan demasiado, pero bueno, si a la gente le gusta, bienvenido sea. Por lo que estoy viendo, este... Gerard Delger. Sí. Trata el tema de la armonía que hay entre la tradición, el delito, el nuevo mundo, los crímenes para resolver. Parece una novela interesante, no solo como policial, sino también para cómo funcionan las costumbres con el delito. ¿Has visto eso? Es lo que te comentaba, Juan Carlos, sí, este actor no solo, digamos, lo limita a una trama negra policial, sino que explica un poco qué es Mongulia, cómo es vivir, especialmente en Ulaanbaatar, cómo, digamos, no se pudieron sacar de encima de haber sido los dueños del mundo. Me hace seña a Ocar que te corte, Osvaldo, lo digo esto para la interna. Me hace seña a Ocar que te corte. Porque sé que tiene un programa muy intensivo, limitado y todo. Quiere pasar a otras temas. Bueno, Osvaldo, un millón de gracias. Te quedás contratado para el miércoles que viene con esta nueva hora que estás leyendo. No, 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 algo más. Bueno, le mando un abrazo a los tres. Gracias. Gracias. Bueno, ahora hacemos por costumbre, Adriano, un pequeño corte musical. A ver qué te parece lo que hemos elegido. A ver. Mi Manqui. Mi Manqui. De Adriano Mori. Ah, bueno, bueno. ¿Puede ser? Ese es un video, el primer video que yo he hecho. Está muy lindo, se lo recomiendo porque... Sería Me Faltan, esto. Me Faltan. Me Faltan, ¿no? En plural, Me Manqui. Un tema que presentó en el Festival de San Remo, Fausto Leali, una voz muy rauca, muy este... Bueno, como son los italianos de aquella época. Ahora ya, digamos, los italianos cantan más aflautadamente, ¿no? Claro, bien menos rapado. Más Eros Ramazzotti, Neck, por ejemplo. Pero antes se cantaba Baglioni, Cochante, Franco Califano. Tenía aquella voz, Nicola Di Bari. O preso, la guitarra. Claro, bien respuesta. Bueno, vamos a la música entonces. Gracias, Adriano. Por favor, señor director. Llévatelo, Gerardo. Más Eros Ramazzotti, ¿no? Probablemente, sei quel nodo in gola que no scende giú. E tu, e tu, e tu, mi manchi, mi manchi, posso far pinta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire, ora capisco che vuol dire, averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi, dentro l'anima. Ecomedios.com am 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido. Pero siempre que llega, golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños? Y se presenta en cualquier grupo étnico y social. Si querés saber más, visita la página de APADEA. www.apadea.org.ar Auspician este programa Proveeduría Médica SRL. Todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100. Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. Juan, ¿con qué te esperan en casa esta noche? Me esperan con una tarta de jamón y queso con mozzarella La Paulina. Única, exquisita. Bueno, qué envidia, ¿eh? Me parece que tengo cena recalentada. Pero veremos, veremos. Sorpresa, sorpresa. Dios proveerá. Estimado. Buenasera. ¿Cómo estás, Adriano? Buenasera. Benísimo, benísimo. Me alegro. Y Chocho acá con el... Es una linda mesa. La gente no lo ve, pero quizás... No, hay gente que nos ve. Estamos saliendo. Uy, es orbi. Digamos que la mayoría de la gente nos puede escuchar y no ver. Es una linda mesa. Es como si uno estuviera en la mesa de un bar charlando con amigos. Y así es, muy, muy suelto. Yo no sabíamos de qué íbamos a hablar. Un gusto, Adriano. Realmente me lo hace muy fácil y muy cálido. Bueno, hemos hablado de tu trayectoria como cantante de canciones italianas, como showman, porque vos te pones el espectáculo encima tuyo, arriba tuyo, tocás guitarra también. Sí, sí, se tocó guitarra. También tu familia, alguien de tu familia. Sí, mi hija. Contame. Mi hija Fiorella, que nació en Capri, que era una de esas giras que yo hacía. Yo trabajé mucho los veranos allá. Hacía los veranos allá y después los veranos allá en Punta del Este. Como en los heladeros. Exactamente. Siempre lo digo eso, mirá. Siempre lo digo. Es como tener una heladería y abro en verano solamente. Así que yo más o menos llegado junio, mayo, junio, ya me voy para Italia. Me iba. Me iba a Italia y me quedaba hasta septiembre. Terminó el verano. Después venía acá unos dos meses y después... Y ya actuabas en algún salón, en algún hotel. Trabajé mucho en la costilla malfitana. Fíjate que trabajé mucho en Positano, en Isquia, Sorrento, en Capri, donde nació Fiorella. Y hacíamos lo que hay allá, tabernas musicales, restaurante. Y he hecho algunas fiestas particulares para gente muy encumbrada. Por ejemplo, el hijo de Vittorio de Sica, Cristian de Sica. Tiene una vila muy linda allí cerca de Capri. Y bueno, ese fue el show más fácil que me salió. Porque le di el micrófono y hizo todo el show él. Qué grande. Es terrible. Tiene una formación actoral increíble. Así que me divertí muchísimo. Ya venía los veranos. Y bueno, yo tengo esta dualidad... Una pregunta recurrente, perdóname por interrumpir. El público en Italia y en Argentina. Bien, buena pregunta. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian para vos? Qué buena pregunta que haces. Mira, yo creo que... Y esto a lo mejor parece sacado de un molde. Público como el argentino no hay en el mundo. Grande, señor. Esto me nota. Esto lo puedo asegurar y creo que los artistas que me están escuchando me van a dar la razón. Porque este es un público cálido y aparte es un público que agradece cada cosa. Muchas veces en Italia o en España o en Estados Unidos tenés que hacer mucho para aplaudir. Fíjate que en Estados Unidos el silbato es un aplauso. Pero a vos te silban y te sentís mal sobre el escenario. Y muchas cosas son un poquito, en ese aspecto son un poco fríos, como cuesta convencerlos. Ellos que tienen de todo y han visto de todo. A un italiano no le podés hablar de lo que es un teatro, lo que es una escena, porque lo saben mucho antes que vos. Correcto. Entonces es difícil. Es difícil este... Tienen tanta cosa que es difícil sorprenderlos. Aquí todavía existe lo que es el estado de éxtasis. Acá, viste, miramos algo y dicen, oh, mirá qué sonido, mirá qué guitarra que tiene. Esas cosas que son a lo mejor un poco campesinas en el mundo, somos un poco campechanos nosotros. Digámoslo aquí en Buenos Aires. Me incluyo porque yo, a pesar de ser italiano, vine de cinco años, yo me considero más argentino que italiano. Pero cuando yo voy allá a Italia, soy el argentino que canta italiano. ¿Y siempre trabajás para la colectividad? Aquí la mayoría, salvo Punta del Este, que es para la otra colectividad. La colectividad israelí le gusta muchísimo. La canción italiana creo que le gusta a todo el mundo. Es la canción romántica por excelencia. Sí, yo creo que sí. Cantás Ocapito que te amo, La Prima Cosa Bella, Zíngara. Nadie se resiste a eso. Es más, yo canto la misma canción hace 40 años y no puedo cambiarla. ¿Cómo puedo cambiar Ocapito que te amo? Cuando vos cantás, cuando vos actuás en un show y cantás, ¿lo disfrutás o estás pensando en el público, en el próximo tema, en si te van a pagar o no? Porque yo calculo que uno cuando va a una casa y hace todo el show, por ahí no sé si le dieron un anticipo, vos me lo dirás. Pero al final uno dice, bueno, ¿qué pasa si me aplauden? Me dicen, bueno, ¿y el que iba a pagar? No, mañana paso por tu oficina, ¿no? Yo te voy a contar algo. ¿Cómo se cobra? Contame yo cuánto. Te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Se cobra anticipadamente, me imagino. No, no, muchas veces no. A veces no sabes si vas a cobrar. No, no. A veces yo digo, hay gente que me contrata sin saber porque fulano le dijo que yo cantaba. Le digo, mire, no sé, ahí está la página web, ve a usted si le doy con el perfil de lo que usted está buscando. Pero vamos a hacer una cosa, yo le cobro tanto. Si no le gusta el show, usted no me paga. Cuando lo pongo en ese aprieto, es tremendo. La gente le depositó la plata antes, por la duda. Este, nada, difícilmente falle, difícilmente, porque el que busca la canción romántica... Pero te pasó alguna vez que hubo problemas para cobrar... Sí, ¿a qué artista no le pasó? Aquí vino Bobby solo, Bobby solo y no le pagaron. Vino Janina... Porque vino solo. Perdón, perdón, me estoy confundido. Janina Saro. Janina Saro vino con toda su compañía, con sus músicos, y tuvo que ir a un restaurante de un muchacho amigo, yo tengo la estampa, que es bastante conocido el restaurante, Felice, si me está escuchando, Felice Ambrosio, gracias, afortunadamente, le tuvo que dar de comer una semana hasta que pudieran irse a Italia. Lo dejaron sin plata, había hecho teatros, había hecho fiestas, no cobró nada. Pero hay un problema al representante, me parece a mí, a ese nivel. Porque el representante cobra un anticipo y antes de empezar a actuar tiene que estar la plata, me parece a mí. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, pasan esas cosas y pasan a todo nivel, a nivel chiquito y alto. Contame tus canciones preferidas, cuáles son. ¿Cuál es la canción que a vos te mueve más, que te da más placer, o con la cual rompes un poco el hielo? Porque a veces el cantante llega y la gente, por ahí lo conoce y ya lo aplaude de entrada, es unido. Y a veces hay que ganarse al público, ¿no es cierto? Es todo un trabajo. Hay que ganárselo. Esto es como una conquista, el show es una conquista. Una seducción. Comienza la mirada, comienza el acercamiento, después... Hay gente que está mirando para otro lado o habla fuerte y vos tenés que concentrarte para que deje hablar. Y tampoco se le puede decir, présteme la atención, ¿yo quién soy? Yo soy alguien que llega a tu casa, a tu fiesta, y el protagonista no soy yo. Diferente cuando alguien hace un teatro, entonces tenés que por respeto lo vas a hacer. Pero hay gente que no tiene el mínimo sentido de lo que es la educación a veces ante un artista. Entonces habla, grita, que podría estar en el bar de la esquina haciéndolo. Sin embargo, viene a este Café Concert a gritar. Muchas veces nos pasa. Yo me hice en el Café Concert. Yo trabajé mucho tiempo en el Café Concert. Se agotó showman. Claro, eso te da un training tremendo. El Café Concert cuando se fumaba, la gente estaba a 40 centímetros tuyo. Yo con la guitarra casi le pegaba a la gente. Entonces todo ese fogueo. Había otra intimidad. Todo ese fogueo donde se le cae una bandeja al mozo. Y de eso tenés que hacer un chiste. No podés decir, uy, se cayó la bandeja, pobre mozo, echenlón. No, de eso lo tenés que transformar en una cosa alegre. Estaba todo programado para algo así hay que decir. Esa cosa te la da el Café Concert. Yo amo el Café Concert. O sea, vos haces bromas, hablás con la gente. Totalmente. Ahí está la respuesta a lo que me preguntaban. Yo me divierto. El día que deje de divertirme, no me llamen más. Tengo mil cosas para hacer. O sea, no es un trabajo. No, para mí no. Eso te iba a decir, pero no le digas nada a nadie. Yo comencé a trabajar de muy pequeño. ¿Trabajaste alguna vez en la vida? Trabajé mucho, sí. Viste cuando viajás, vas a hacer pasaporte, ocupación, artista. Sí, sí, pero ¿de qué trabajas? Claro. Y no te lo pueden entender, ¿no? Soy cantante, soy músico. Sí, sí, pero trabajar, ¿de qué trabajas? Y es un trabajo, es un trabajo. Sí, pero yo trabajé de chiquito, y después me veía entre cuatro paredes, y yo veía el mundo, el globo terráqueo, esto infinitamente pequeño, aquí estoy yo. Mirá qué grande que es el mundo, es por eso que las ganas de viajar, y la guitarra, la canción, la voz, fue un vehículo extraordinario. ¿Y tu primer show dónde fue? O decime un show en el cual vos dijiste, ahora sí soy profesional, o ahora sí me voy a dedicar a esto. Eso lo dice la gente. O la cuenta bancaria ya me dice que me puedo dedicar a cantar y no tengo que seguir trabajando. Cuando yo trabajaba, tuve talleres, tuve negocios, y comenzaba a trabajar los viernes y sábados que me contratábamos. Yo iba a cantar gratis, cantar por cantar. El día que me quisieron pagar, yo no entendía, te lo puedo asegurar, yo entendía, dice, ¿cuánto querés que venga a hacer viernes a la noche? Pues yo había ido a cantar con un amigo. Entonces miré a mi amigo y le digo, ¿me quiere pagar? Me dice, claro, usted tiene que pagar. Pero como me da el escenario, me da la luz, me da la comida, y todavía me quiere pagar. Yo no entendía eso. Hasta que me dieron el viernes, después me dieron el sábado. ¿Qué edad tenías vos, más o menos? Y ahí yo tendría unos 21, 22 años. Pero yo comencé tarde, seguí trabajando, y después de casarme, a los 27 años me dediqué full time, digamos. Que fue que hice un remate, vendí todo, guitarra, y ahí comencé a viajar. ¿Cómo vendiste todo? Ah, ¿levantaste tu casa? Vendí todo lo del taller y negocio, vendí todo. Pero vos no estabas casado. Sí, sí. ¿Y qué dijo tu mujer? Una aventura, dijo. ¿Se fue con vos o quedó? No vendí el departamento. ¿Se fue con vos o quedó tu señora? No, no, esas cosas. No, yo viajaba mucho a Europa y lamentablemente tenía que viajar solo, ¿verdad? Es un sacrificio. Tenía que viajar solo, tenía chicos pequeños acá. Esta vida te da y te quita, porque yo estuve un poco lejos de mis hijos también, ¿no? O sea, esa es la parte del artista. Tengo un hijo de 40 años que es un excelente músico y bueno, mi chico tenía 11, 12 años. A pesar de que él me acompañó mucho, ya es autodidacta, a los 12 años ya me acompañaba. Esto sería un lado B de la profesión artista, ¿la familia se puede resentir? Y yo creo que sí. No, no, mi familia se resintió. Yo te puedo asegurar de que eso, y creo que le pasa mucho a esa artista. Porque uno se aboca, te tenés que casar con alguien. Y a veces te casás con la profesión, no puedes tener dos novias o dos esposas. Es muy difícil tener, hay una línea muy delgada entre lo que es una familia y lo que es tu ocupación artística. Pues no nos olvidemos que no me estoy dedicando a ser abogado, a ser esto. No, estoy en el candelero, estoy en una vidriera donde la gente pase y te puede tocar o ansía tocarte. Y eso tu compañera tiene que entenderlo. Sos un producto, sos algo que está en oferta. Sí, sí, sí. Fíjate cuántos cantantes después de casarse sucumbieron a la fama. Porque la mujer siempre aspira a que él siga siendo soltero. Julio Iglesias, no se le conoce esposa alguna. Claro. Y Sandro se recluía. Bien. Y hoy estás en pareja. Sí, por supuesto, en mi segundo matrimonio. Bien. Y tu señora comprende, o ella es artista también. Porque ella era una admiradora mía. Ah, qué buena. Ella es lo que no se ha cometido. La presidenta del Club de Admiradores. ¿No podemos anotar nosotros en ese club? De la rama masculina, por supuesto. Le mando un beso grande a Norma y le mando un beso grande a Lina. Grande Norma, te felicito. Mi ex esposa que me dio los hijos maravillosos. O sea que yo tengo una historia de un jefe mío hace muchos años de la política, que me decía, el que hace política tiene que tener una esposa que haga política. Aunque sea, uno esté en el PC y el otro esté en la UCD. En esa época existía la UCD. Para entender el medio. Porque la metodología, los horarios, los trajines, los cambios, las cenas. Claro. Ahora, Adriano, ¿tú has actuado en los cruceros, por ejemplo? No, es una asignatura pendiente que tengo. Me encantaría. Pero sé que hay un par de cláusulas a cumplir. Y estas son, por lo menos, saber tres idiomas. Yo hago castellano, hago italiano. Si se quiere, napolitano, que es otro idioma. Sí, totalmente. Yo canto también el dialecto y lo hago bastante parecido. Bastante parecido al napolitano y al siciliano. Y soy calabrés. Pero me falta el inglés. Chamusqueo, algunas canciones de Elvis Presley. Pero no llego a tener un repertorio. Y otro idioma que queda pendiente es el francés. Hay que tener por lo menos tres idiomas. En el buque se habla inglés. Los cruceros. Todo el mundo, porque son multinacionales, la ONU. Hay tripulantes de todas las nacionalidades. Tienes que tener el inglés, tiene que ser. No lo podés hablar. Hay algo... Una preguntita, una pregunta. Las voces femeninas, ¿Iba Sanico o Laura Pazzini? Yo que soy de aquella época, Iba Sanico, mil veces. Laura Pazzini es excelente. Pero a mí me cansa. Me cansa aquel tono siempre alto. Es excelente. Es una profesional increíble. Porque no hay un renuncio de una nota en ella. Es perfecta. Aparte la admiro porque es una empresa familiar. Ella, el hermano que la vende y el padre que la produce. Es una empresa familiar. Es extraordinario lo que ha logrado esta chica. Pero Iba Sanico, no sé. Vos escuchás Zíngara por Iba Sanico o... Debe hacer un alto mi capitán. Qué grande, qué grande esa canción. Vos escuchás eso y yo creo que no hay una persona que no se le ponga la pelda de oca, la pelda de gallina que se le dice. Eso es lo que tiene que transmitir el artista. Más allá de la voz, más allá del tecnicismo. Lograr lo que el autor quiso decirlo, hacerlo de uno y transmitirlo a la gente. Más allá de tus canciones preferidas, ¿cuál es el cantor al cual vos quisieras seguir, parecerte o ha sido tu horizonte para acercarte? A mí me gustó mucho siempre Nicolai Ibarri. Y él venía siempre al Panamericano Hotel. Yo lo venía a ver acá. Me gustó mucho siempre Nicolai Ibarri. Claudio Baglioni, me encanta. ¿Moduño? Moduño es un autor increíble. Perdón, pero nos ha llegado un llamado de una admiradora, parece. Andrea de Congreso. Andrea. Dice que le cantes un párrafo de alguna canción que te guste. Muy lindo. Andrea Mujer, ¿no? Sí, sí. Acá en Argentina Andrea Mujer. No, no hay problema. Igual estamos en democracia y le puedo cantar igual. Cantarle algo, dale. Yo en él la vida o fa tom pod y tuto. No, no sé si ha hecho poco o tanto. No, no soy un santo y esto lo sabe Dios. Pero siempre ha hecho todo a modo mío. A modo mío. A modo mío. No, no, no. Avrò sbagliato, ma a modo mío. Ho capito que ti amo. Cuando he visto que bastaba un tuyo retardo. Per sentir svanirme la indiferenza Per temer que tú no venís y piú Oh capito que te amo Qué grande, grande maestro Un bacho Andrea Bueno Andrea va a quedar muy muy contenta ¿Cómo ha sido tu preparación para pasar ahí de comerciante, de pequeño empresario a la música? ¿Has estudiado? ¿Ha sido un don natural? Que evidentemente sí debe existir Pero ¿Cómo has hecho para mejorarlo? ¿Has estudiado acá en el exterior? Cuéntame un poquito Me preparé estudiando un poco de guitarra Lo suficiente como para acompañarme Y después la voz, tuve un profesor muy bueno Se llamaba Hugo Duro Que era bajo del Colón Un tipo increíble, te hacía un grave Que te repercutía en el pecho Y este hombre más que lecciones de canto Me dio muchas lecciones de vida Era un hombre que tenía en aquel entonces unos 70 años Con el pelo atrás de la espalda Con una moto grandísima Era todo un hippie, ¿no? Era todo un personaje Un personaje Y nos ponía a hablar sin cosas Pero tenía una mística él, ¿no? Y muchas veces hacíamos una lección de dos horas Y no habíamos abierto la boca Y nos íbamos cantando Te hablaba de tal forma Porque el cantante, el que quiere ser cantante Tiene que ser lo de la mañana a la noche No se tiene que acordar media hora antes que tiene que cantar Tenés que vivir con el papel, con el lápiz Tenés que ser un poeta Es un full life profesión Tenés que ser un poeta Y tiene que estar enmarcada la vida del cantante parejo Te tenés que cultivar como persona Tenés que saber dónde queda Groenlandia Dónde queda Islandia Tenés que saber todo Porque la canción es abarcativa Y tiene que ser superable ¿Cantante y compositor o cantante solo? Tengo unas 35 canciones mías Pero no las canto mucho Porque como soy un amenizador de fiestas Y de café con ser En un tiempo hacía muchas cosas cómicas Como por ejemplo imitaciones De cantantes con la guitarra Hacía mucho eso Después me busqué más a lo italiano Cuando viajé a Italia Fui a beber de mis fuentes naturales Y me vine más italiano que nunca Hasta la gente se parece Recién llegada del barco Sin embargo yo me creí acá Pero son esas cosas que Adriano La gente que quiera contactarte Vos tenés alguna forma Una página Hoy en día es tan fácil Mira pone Adriano Mori En cualquier buscador Y viene la policía a casa Y me encuentro Adriano Mori Facebook también estás Facebook también Sí, Adriano Mori Mi página también se llama así Comentanos en estos próximos días ¿Tenés algún espectáculo? Sí Próximo A ver en este mes digamos Sí Tengo este sábado en San Fernando Un lugar se llama Punta Chica Que es una especie Es como una especie de puerto Es un puertito Es un lugar muy grande Que va a haber baile, cena, show Punta Chica En San Fernando Busquenlo en mi Facebook Yo pongo todo Hasta los teléfonos para reservar Y ya tenemos unas 70 Casi 80 reservas Vienen muy lindas Es un poco Este sábado en la noche Es un poco el preámbulo Del Día del Padre Entonces ahí puse Como una especie de cosa Que se me ocurrió Digo Lleva a tu viejo A Italia Sin salir de Argentina ¡Qué grande! Eso se me ocurrió Y quedó muy lindo ¡Qué linda! Claro Pues sin salir de Argentina Se nació Porque vamos a hacer La noche italiana Ahí va a cantar Fiorella Vamos a hacer Vamos a hacer el tema El mundial Con Fiorella Que sale como tiene que ser Hombre femenino Masquile femenino Masquile femenino Esa vez que lo cantó Eduardo Benato Y Gianna Nannini Los originales Así que este sábado Me encantaría Que aquella persona Que se quiera Zambullir un poco ¿Cómo se entra eso? ¿Por tu página? Sale por tu página En mi página está todo Por ahí se puede hacer El contacto Para ir el sábado Sí, directamente Entrar a mi Facebook Adriano Mori Y ahí van a ver La publicidad Bueno, los que digan Que vienen de parte De Radio El Tercer Ojo 1220 Van a tener un beso De Adriano ¿Puede ser? No, un beso Y una copa ¿Podés besar algún? Un beso y una copa Y una copa Me gusta esto Un beso y una flor Hablanos un poquito De tus hijos Ah, bueno Qué lindo Mi primer hijo Juliano Hoy tiene 40 años Es arreglador Tecladista Guitarrista Bajista Baterista Tiene oído absoluto Trabajó mucho tiempo Con Agárrate Con el flaco Espineta Apa Él hacía la parte fina De composición Y de De ecualizaciones Sí, para El flaco Espineta Y es más Vivió en la casa De Espineta Hoy tiene 40 años Y tiene un sello Producto Se llama El Libertador Es productor Él mismo De Leo García De Miguel García De Daniel Melero Que es uno de los Uno de los autores De Soda Stereo Sí Uno de los primeros Integrantes de Soda Stereo Así que estamos hablando De nenes importantes Y después está Barbie Bárbara Que me hizo abuelo Dos veces Vive en Palma Mallorca Muy bien Y orgullosamente Digo que Es una Una gran hija Que se supo Defender mucho En la vida Tiene lo que tengo yo Es busca vida Es una gran Busca vida Es actitud Actitud de ir a buscar Proactiva Ella trabaja Tiene un servicio De catering De comidas Que va por los puertos Alcurdia Por eso el lugar Es de Palma Maneja un camión Ella mima Si lo tiene que manejar Si no tiene Su gente Y Fiorella Que me acompaña En los shows Y que todos los jueves Trabaja en un restaurante Llamado Ike Milano Dardo Rocha Al 2600 Frente al Hipódromo San Isidro Bueno Quedan invitados Ustedes Alguna vez La última pregunta Porque se nos va el tiempo Adriano Hay una excelente Y además nos vamos a despedir Creo que con una canción También Tuya Si has pecado De Adriano Mori Vamos a ver si has pecado Bien La pregunta es ¿Qué consejo Le darías vos A una persona Que quiere iniciarse En lo tuyo En alguien que le guste Empezar a cantar Ser showman Un poco lo que vos sos Y lo que vos hiciste Alguien que quisiera ¿Qué pautas? ¿Qué consejos? ¿Qué le dirías que haga? Primero que sienta La necesidad de cantar Porque no basta Con querer cantar Yo necesitaba cantar Yo los viernes y sábados Tomaba mi guitarra La ponía en mi FIA 600 Y salía con mi guitarra Por ahí ¿A dónde? No sabía dónde No teníamos destino Pero donde había un barcito Bajaban la guitarra Y cantaba Yo si no canto Me muero Dijo una vez Joe Cooker Si yo no cantara Cada 10 días Tendría que matar a una persona El Joe Cooker Pero esa necesidad Ese fuego de adentro Yo creo que Tiene que necesitar cantar Y después Nada Ver si afina Si entona Si tiene tempo Que alguien por favor Se lo diga Porque a veces Se ha malogrado Yo prefiero Más vale un buen cantante Que mal médico Y viceversa ¿No? Genial Adriano Te damos un aplauso De despedida Y ahora vamos a tener Economía de bolsillo Con Oscar Martínez Y nos vamos con la canción Si has pecado Adriano Mori Buenas noches para todos Gracias Te farei spogliere tutta Tra le stelle di comete Que me troncaré davanti Solo per pochi momenti Mi direste che un delito Dirsi grazie a faccia aperta E poi fingi Sei contente Sempre in testa A tutti quanti Chiudereste di piacermi Di sentirti in sapremia Di cambiare anche la vita Alla tua mortonia Sei coraggio Mi telefono Il mio numero Lo sai